¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, bueno! ¡Mirá! A 900 de ping saltó ¡Ay! Así como voy a poder jugar El universo me trolea ¿Viste? Cuando quiero grabar Estoy jugando, no sé 10 partidas seguidas Con el mejor ping del mundo Y entro a grabar Y ¡Pam! ¡Lag! ¡Lag everywhere! ¡Ah! ¡No, no, no! Me va a terminar ganando ¡Mirá! ¡Ah! ¡1,400 de ping! ¡La pupupupupuría! ¡Bien! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Mirá el pete de Bitón! ¡Jejeje! Ahí está, ahí está Es que eso lo voy a poner En el video de GG dice la Jinx No sé si porque vamos a perder O porque vamos a ganar Pero... ¡Mirá! ¡Mirá el ping! ¡Mirá! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué pasa! Creo que lo positivo que puedo saquear Saquear Sacar es que el mundo no farmea O sea ¡Lag! Lo único que hace es Dar vueltas Como retrasado Y se acerca de vez en cuando Tirarme una hacha Y a veces A veces ni siquiera las pega Como esa que acaban de ver ¡Vas a cagar, mundo! ¡Te voy a romper el culo! ¡Mentira! Me voy a quedar fameando ¡Jejeje! ¡Ey qué! Me quiso tirar la cosa esa ¡Vete! ¡Andate! 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 ¡Te estoy avisando! ¡Bien! Siempre confío en mi Dani ¡Jejeje! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Verga! ¡Que tengo un lag! ¡Dos horas después Me tiro la R! ¡La puta madre! ¡Ay! Así no se puede, man Así no se puede jugar Eso Eso, bien, bien Bien, bien, bien Así me gusta ¿Dos por uno? Sí Así fue Sí, joder, joder ¡Jeje! ¡La ha cagado toda la partida! Ya no No confío ni un poco Pues usted Me haría D ¡Ajá! Bitón Como siempre trolleando ¡Jejeje! No, bueno 3 ya D Está bueno, pero Se supone que es el support Papo Se supone que es el support Me gira ahí ¡Ajá! ¡Buen gancho! ¡Buen gancho! ¡Uy! ¡Cagó a Astellín! ¡Cagó! 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 ¡Yeah! ¡De nada, Jinx! ¡De nada! ¡Bien, Annie! ¡Ja, ja, ja! ¡Triple, triple! ¡Dale! miralo al Grapes no 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 como recién ahora te escucho que carajo tenia el micrófono desactivado y no me di cuenta que hablais estaba hablando todo el rato solo como huevon enserio estaba hablando pero si te pregunte no me escuchabas o que no, si te escuchabas pero andaba hablando solo pero te pregunte si osea yo tenia el micrófono apagado claro pero te pregunte si si cosas si ibas a hablar o no porque no te escuchabas y esas cosas pero por eso es que yo tenia el micrófono apagado y no me habia dado cuenta es mas hasta te lo escribí en el chat y todo algo me dice que ese G se va a morir puede ser si se muere jajaja bueno uno por uno ahi ahi para son muchos ayuden bien asi 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 ahi hija joda buena buena pero me ayudaran todo el rato me estamos matando jajaja bueno pero estamos matando a los otros todo el rato matandome y ustedes como idiotas que te mato el mundo no tenemos que focusear al mundo que crees pero aun asi ayudenme con algo jajaja soy el soporte el soporte tambien merece ayuda el soporte tambien merece ayuda bueno pero el soporte merece ayuda tambien pero sin una teamfight muere el soporte es bueno pero no de los traidores no saliste mal en el video nada 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 ya nada no esta bien porque se vio se vio que ayudaste osea tuviste todas las asistencias que mas queres ahi ahi se me lague ahi coño no venga para donde pase oh mira jajaja con 1200 de ping hice una kill osea what the fuck ahi miraste allí papi jajaja dice no 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 fuera 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 ajajaja uuuh pero esa es verdad la cagaste si la cague lo siento jajaja muchas gracias por suicidarte por mi muchas gracias recuerdame como un héroe guardame papas cuando revivo las arco igual que como a ver si me mato si me mato jejejeje ese graves creia que ya estaba a salvo me mató graves como un héroe hey traidoro mira lo positivo me vengaste quien me mató fue graves ah bueno si estaba todo calculatres ajaj si calculado como no jejejeje ahi esta ahi esta ahi esta ooooy casi eh casi tu puta madre jejejeje tengo un lag venga ese se tira dos años después maldita sea uff lo que pegas a Ani papurri cagón no mames no mames no tiene la r mira hice todo eso con tanto pero tanto ping hija eso fue cuadra pero el cuadra no oficial vamos a romper el rancho ahí te puse el ward ejecutado apurate 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 ahí va ahí va ahí va bueno aquí aguanta quédate ahí quédate ahí voy a decir que alguien va a venir o agarramos mira que si me le tiro el H la borro alguna pero ahí viene el postre vamos a hacer ahí va ese deleteo te dije si no viene el postre vamos a por el salte pero me lo matan los tres vení 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 que haces jajaja ya valí pero dale a la a Shen a Shen vení dame cuadra Shen hijo de puta ahí está cuadra 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 y eeeh pero justo pone el ace y no me lo cuenta jajaja dale que te da por venta así que me da por venta ya está listo se rindieron se rindieron se rindieron LOL viste yo sabía que Akali Top iba a servir en realidad la primera vez que jugó Akali Top lo que pasa es que ese mundo no tenía ni idea de nada así que bueno nada esa partida estuvo medio rara pero nada este fue todo el video hasta la próxima a ya y y y y y